¡Suscríbete al canal! Entonces prefiero ir cuando me contratan, hacer lo que tengo que hacer y volver. ¿Y qué fue lo que tenías que hacer? ¿Por qué te fuiste? En realidad hice un ochenta y pico de capítulos de un programa de espectáculos, o sea, al estilo E-Entertainment, pero con un poco más de picardía, humor, producido por Cuatro Cabezas. Se podría decir que era como un caiga quien caiga del espectáculo. ¿Te gustó? ¿Te divertías? De entrada me costó mucho, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo iba con el personaje que llevaba de Argentina y a ya ser gay y a ser escándalo, ya pasó, ya fue. ¿Te dijeron esto? No, lo sentís, lo vibrás en la calle. ¿Y te permitían usar el acento argentino con toda libertad? En todo el momento. Es más, teníamos como un chiste que cuando yo no sabía qué decir, decía, ¿cómo se dice estoy mal? Y me dice, Ronnie, estoy mal. ¿Entendés? O sea, yo jugaba con eso. Entonces, con palabras como, ¿cómo se dice pollera? Todo el público, viste que todos los programas así tienen público. O sea, como que pollera era una palabra que no se decía. No, no conviene decirla. Para nada. Entonces, un poco jugábamos con ese personaje de argentino. Aparte, no hay que odiarse que allá está lleno de argentinos que fueron a hacer la España. Entonces, un poco representaba eso. Y mis compañeros de plató o de piso me hacían chistes al respecto. O sea, que un poco se buscaba ese efecto. Ahora, ¿cómo regular, cómo moderar tu natural alegría gay? Esto es algo que no tiene arreglo. No me preguntes. ¿Te pedían que fueras qué más así, sobrio? No, no, no. Lo que me pedían era que, por ejemplo, no malas palabras, no chistes de género. Oh. ¿Entendés? No malas palabras y no chistes. Solo ser simpático, ser agudo, ser inteligente. Pero no tocar el tema. Pero no tocar el tema. Porque ya se te notaba. Estás sobreentendido. Claro. Eso ya se te nota. O sea, que déjalo de lado. O sea, que tuve que hacer como un aprendizaje, a lo mejor, al revés. Sí. Porque todo tenía que ser más sencillo. ¿Y eso te incomodaba un poquito? ¿Sentías que no te permitían ser vos? No. Lo que me pasaba era que era empezar de nuevo. Claro. Un poco lo que te decía al principio. Claro. Era empezar. O sea, aparte allá el chiste es mucho más inocente. Los famosos se ofenden. Ah, se ofenden. Se ofenden y se levantan en la mitad de la nota y se van. ¿Te pasó? A mí no, pero compañeros míos, sí. ¿Sí? No, la única que se me retobó un poco fue Salma Hayek, que creo que hay un tape en YouTube, ¿viste eso? En Internet, que yo la esperaba. ¿Qué le dijiste? Esa marca. Esa marca. Te digo, es amarga. Sí. Yo la esperaba. Era una alfombra roja de un estreno de una película de ella con Colin Farrell. Sí. Y estaba la alfombra roja y yo me había llevado un cartón corrugado y le decía, hermana latinoamericana, subite a mi alfombra roja tercermundista. Y agarró y me miró así como diciendo, ¿este loco de dónde sale? Eso no me causa ninguna gracia, dijo ella. Eso dijo. Y yo le dije, pero hay que negar lo que somos. Pero hay que tener más humor, claro. Además, no olvidemos que ella hace no muchos años hacía culebrones en México, en Televisa, ¿no? Yo creo que le cayó mal, ¿entendés? O sea, llegó como dos horas tarde en España, dos veces ya los fotógrafos habían abandonado la Premiere. Allá no toleran esas impuntualidades. No, se fueron todos. Y cuando entró, le empezaron a gritar, que yo llego y le digo esto. ¿Y vos qué le dijiste cuando te dijo, eso no me hace ninguna gracia? Digo, bueno, pero estamos en España, qué sé yo, no sé, ya le cambié de tema. Le pregunté si comió, si probó el salame o el chorizo o algo de eso. Para algún otro lado le fui. Pero no hubo forma de retomar la nota. O sea, ya quedó con cara de culo y no hubo forma. Qué momento. ¿Pero eso te pasó alguna vez aquí en la Argentina? ¿O en general las celebridades argentinas están más dadas a jugar? Saben. Sí. ¿Entendés? Y allá lo que te das cuenta es que los que son internacionales saben que vas al juego. ¿Entendés? O sea, pero después están las celebridades que no entienden mucho. ¿Acá te pasó con alguien que se te enojó? No, nada, nada. Los sumos se quedan como congelados y piensan un poco y van al chiste. Pero le he dicho cosas terribles a todo el mundo y todo el mundo sabe que es ir a jugar a quién es más atrevido. Por supuesto. Es solo un juego, es solo una representación. Además, nadie va a quedar mal. No, y además en la cosa terrible que vos decís, nunca hay maldad. Es simplemente una travesura para hacer reír. Sí. ¿No? Por eso. Está claro. Entonces me extrañó que esta mujer que viene de... O sea, con Pérez López Cruz hablábamos hasta de la depilación, que es un tema que a mí me interesa mucho. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ella me contaba cómo hacía y qué sé yo, que esto es el otro. Y fue muy... O sea, es que te digo que debe ser de las más simpáticas que me tocó entrevistar. Y dicen que es muy difícil. Qué sorpresa, yo no me imaginaba eso de ella, no la conozco. Y todo el tiempo así, pa, pegándome, pa, pero mira tío, y qué río, y esto que lo otro. Y yo me digo, nena, me vas a dejar el brazo negro. Es como Nancy Doppler, es como entrevistar a un camionero. Es increíble. ¿Por qué hablaban de la depilación y por qué te interesa tanto ese tema? Porque me parece que es algo que no se habla mucho. Entonces es divertido con las mujeres para hacer un poquito cotilla, como dicen ellos, o meterte en la intimidad y para arrancar con el tema de la intimidad, preguntarle qué tipo de depilación usa. Ella no esquivó el tema. No, para nada. Si usaba bigotito, estoy toda depilada, ese tipo de cosas. Porque te friquea, pero no es intimidad. ¿Te molesta cuando te dicen yo no hablo de mi vida privada? Es una frase un poco antipática, ¿no? ¿Sabes qué? Yo cuando me dicen no hablo de mi vida privada, yo les digo, yo no te voy a preguntar de tu vida privada. Yo quiero que hablemos de tu intimidad, no de tu vida privada. Un poco lo que te decía recién. No me importa con quién estás haciéndolo, sino cómo y si la pasás bien. Entonces ahí ya no tienen forma de esquivarla. Porque no estamos hablando de su vida privada, si va a tener hijos, si se va a casar o qué es lo que va a hacer. Y a vos cuando te preguntan por tu vida privada, ¿hablas naturalmente? Sí, lo que pasa es que tengo las pelotas llenas de hablar de género. Es como que todo el mundo acá descubrió el tema de hablar de género y todo el mundo... Eso un poco, pero supongo que es parte de lo que yo generé. Pero por otro lado, tampoco es tan importante, digamos, la rutina sexual. Es solo un pedazo minúsculo de la vida. Es un placer agradable, pero hay muchos otros, ¿no? Digamos, la vida no se reduce solamente a eso, yo digo, ¿no? Pero a la gente le encanta. Siempre hay un morbo, una curiosidad. No, ya siempre. Porque la gente supone y se equivoca que los otros la pasan mejor. ¿No crees? Que los otros... Hay algo que los otros están haciendo que uno se está perdiendo. Me abriste una puerta, no lo había pensado así. Nunca lo había pensado así. Y eso que he tenido épocas en que no la pasé muy bien. ¿No estabas con tu pareja en Madrid? Sí, vino en un momento dado, pero cuando trabajas tanto, tenía tres notas por día, el piso en vivo. O sea, es al pedo. Claro. O sea, es perder tiempo. ¿Qué es lo que más te gustaba de la vida madrileña y lo que más te disgustaba, Ronnie? Comencemos con lo que más te disgustaba, que eso siempre es más divertido. El domingo, que estaba muy solo. Los españoles son difíciles. Son un grupo humano muy difícil. ¿Y no es fácil hacer amigos? No, y más cuando estás trabajando. Son súper abiertos, súper entregados. Pero después es, no existe eso de ir a tu casa a comer. Si no es en el bar a tomar cerveza, no te encontrás ni de casualidad. ¿Y no ibas al bar a tomar cerveza? Porque no tenía tiempo. A las cinco de la tarde yo tenía que a las siete estar en el piso preparado porque a las ocho iba en vivo. A las nueve terminaba, a lo mejor tenía otra nota. Y si no tenía otra nota, me quería ir a dormir. Y la vida social se reducía a la oficina. ¿Entendés? Porque aparte no me daba para después irme de cañas, como dicen ellos. Que esa es la vida social de los españoles. O sea, no existe esto de ir a comer a la casa. O yo te invito, vos me invitas. O sea, la vida social es afuera. No me preguntes por qué, pero... Y extrañaba... Sí, es verdad que los bares están siempre repletos a toda hora. La vida social es afuera. Sí, sí, sí. Y además son como unos fumaderos, ¿no? Fumaderos y aparte a las diez de la mañana con la caña y el bocata de tortilla. Claro, claro. Que vos decís, Dios mío, pobre hígado. Pero comes y no te pega, no te hace mal. Es notable porque ingieren mucha grasa, mucha. Pero no se ven tantos obesos como, no sé, en Estados Unidos. Yo creo que tengo mucho para agradecerle a eso. Me hicieron sentir mucho más seguro de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque allá un poco de panza calienta, Jaime. ¿En serio? Allá un culo un poquito fondón. Hay que irse para allá, dejarse joder con tanta flaca. Un culito un poco fondón está bueno. Entonces uno se mira en el espejo desnudo y se siente que calienta. No te digo irse para todos lados. Pero ellos están seguros con sus panzas. Está bueno eso, ¿no? Claro que está bueno. Porque, ¿sabes? Es que tenés que estar firme, que no se te caiga todo. Pero sabés que podés ser un poco gordo y que igual estás en carrera. Claro, claro. Pero supongo que tiene que ver con la alimentación o con la forma de vida. O sea, les importa un poco menos todo. Las mujeres andan por la calle como los hombres. O sea, tienen una libertad de andar sin producir y ser sexys y seductoras igual. Y yo digo, está lleno de lesbianas acá. No, son señoras que tienen unos tíos increíbles. Pero creo que les importa un poco menos todo. ¿Qué extrañabas de la vida en Buenos Aires? Los amigos. El encontrarte con la gente en tu casa. El recibir, a mí me gusta recibir, cocinar, atender. Tenés muchos amigos acá. Sí. Y se reúnen a menudo. En mi casa, me gusta ir a la casa de los demás y llevar yo y cocinar. Y un poco se me terminó la vida, living la vida loca. Entonces ahora soy como más hermético. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y la familia? La familia es parte de los amigos. O sea, yo creo en la familia Almodóvar. Ah, está bueno. La familia adquirida. Es una buena definición de la familia. ¿Entendés? O sea, están mis viejos, mis hermanas, que son familia. Pero también creo que adquirida. Porque uno se pelea tanto con la familia que uno decide a quién quiere. Ya lo creo. Pero la conclusión melancólica es que la vida es mejor aquí, que querés vivir aquí, o estás todavía con la duda de si volverte allá. Porque sé que tenés ofertas. Lo que pasa es que soy muy porteño, Jaime. Sí, se nota. Bueno, gracias. Soy muy porteño. O sea, soy de acá. Y me gusta acá. Me encanta España. Me gusta sentirme europeo, ser filo. Es tener acceso a las tiendas de diseño y tal. Pero soy muy porteño.